Buenos días, hermanos y hermanas. Estamos en el jueves de la quinta semana de Pascua. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté con vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Precioso este evangelio realmente de este día, que me he tomado el atrevimiento de leerlo, porque es cortito, pero lindo realmente. Hay tres palabras que me llaman la atención de la lectura de este evangelio. Mandamientos, amor y alegría. Son como las tres acciones que resaltan en este evangelio. Y las tres, curiosamente, están como amarradas o enlazadas por un verbo. El verbo permanecer. Permanecer en el amor, permanecer en los mandamientos, permanecer en la alegría. Cuando escuchamos que Jesús nos dice, permanezcan en mi amor, yo creo que a todos nos viene un sentimiento de hijos, y sentirnos realmente mimados por este Padre. Permanezcan en mi amor. Es como decirnos, quédense en mi casa, aquí van a estar bien, aquí los voy a cuidar. Bonito realmente, permanezcan en mi amor. Bueno, segundo, cuando escuchamos que la alegría, dice, alcanzará una plenitud, con eso concluye el evangelio, también nos da una gran esperanza, porque pues Jesús nos promete esta alegría ya no pasajera, sino pues una alegría duradera, nos da mucha esperanza. Pero la tercera palabra, aquí empiezan los peros. Dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Es decir, entonces, que el tercer verbo es más complicado. Los mandamientos son como el requisito que Él nos pone, como para que permanezcamos en su amor. Pero esto no será obligarnos, de parte de Dios, a amarlo, cuando el amor no debería ser espontáneo. Bueno, en realidad, no. Los mandamientos, si bien están formulados en negativo, son verdades escondidas en positivo. Pienso en concreto, no matarás. En realidad es un sí a la vida. Favorecerás esto, aquello, lo otro. Y así, cada uno de los mandamientos, perdón, están formulados en negativo, la mayoría, pero afirman cosas en positivo, asolapadamente, precisamente. Entonces, Jesús dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Son positivos, entonces, en favor del amor. La mejor forma, para mí, de comparar los mandamientos son como las señales de tránsito. Las señales de tránsito no son porque a alguien se le metió en la cabeza que, pues, tienen que pararse acá, que hay que respetar el semáforo, que hay que girar a la derecha, que no hay que parquearse acá. No son un mero capricho, sino que lo que buscan es que el conductor llegue bien a su destino. Ahora bien, en las señales de tránsito, usted no está obligado a cumplirlas. Ahora bien, pero si usted no las cumple, también esto tendrá consecuencias. Lo mismo sucede con los mandamientos. Son como unas señales de tránsito en nuestra vida para que vayamos y lleguemos a nuestro destino, el cielo. Si nosotros no las cumplimos, de hecho, no estamos obligados a cumplirlas, pero eso también traerá consecuencias. Cuando yo me paso un semáforo en rojo, automáticamente eso puede llevarme a tener un accidente. Cuando yo desobedezco un mandamiento de la ley de Dios, eso también me trae consecuencias, me trae tristeza, me trae tantas cosas negativas. Es decir, entonces, que los mandamientos son como las señales de tránsito porque Jesús nos quiere el bien. Jesús quiere que lleguemos bien a nuestro destino. Es por eso que mandamientos, amor y alegría van unidos. Porque si cumplimos los mandamientos, permaneceremos en su amor, permaneceremos en su cuidado, permaneceremos seguros. Y al estar seguros, estaremos pues con una alegría plena, sabiendo que estamos cuidados y guiados por el mejor guardia de este mundo, pudiéramos pensar, el mismo Cristo, nuestro Señor. Qué bonito este Evangelio realmente. Meditémoslo este día, y sobre todo sintámonos hijos, pero hijos que realmente obedecen a Dios, porque obedeciendo estarán amándolo. El Señor les bendiga abundantemente.